Javi Ramírez, pa' que te inspires Tengo perdida tu llamada Ya vi tu story en Instagram Quiero escuchar tu voz Saber tu ubicación Dime si te sientes mejor No encuentro todas las palabras Para contarte mi dolor Perdí en el juego yo De WhatsApp me bloqueó Solo tú sabes bien quién soy Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba No me di cuenta que tú y yo Teníamos caminos destinados A olvidar el año que ya fue Causado con el amor Causado con el amor Que se llevó lo bueno Y hoy contigo en el amor Y hoy contigo en el amor Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Fue tu mirada la que me atrapó Fue tu mirada que atrapó mi corazón, mi corazón Y lo salvaste del dolor Me atrapó, me atrapó Fue tu mirada que atrapó mi corazón, mi corazón Y lo salvaste del dolor Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!